En la historia de nuestro país, hemos cumplido un papel fundamental durante 92 años. Somos hombres y mujeres que provienen de la comunidad. Nuestra formación está inspirada en dar lo mejor de nosotros. Se acompaña con el corazón, honor, lealtad y compromiso en lo que elegimos y defendemos ser. Estamos orgullosos de ser carabineros, necesarios e indispensables para la sociedad. Trabajando día a día con el mayor de nuestros esfuerzos, incorporando iniciativas modernizadoras que van en beneficio de nuestra gente. Nuestra tarea es incesante y nos enfrenta a múltiples desafíos. Desde el cielo azul más profundo hasta la nieve y el bendito verde de nuestra tierra. Ser carabinero es nuestra mayor felicidad. En nuestra esencia está la prevención. Somos orden y somos patria. Carabineros de Chile. 92 años de presencia y entrega al servicio del país. No. 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 Gracias.